¡Hola a todos! Bienvenidos a un día de hoy aquí en su canal Love and Lovely. Sé que no te esperabas un vídeo mío, pero aquí está. Y en esta ocasión, como dice el título del vídeo, te voy a enseñar a hacer unas invitaciones con estilo de Mickey y Minnie Mouse. La verdad es que a mí me tiene encantado que hay para fiestas infantiles, porque creo que son infinitas, ya que los personajes que les gustan a los niños son variedad. Y podemos utilizar este afán de los niños para crear unas invitaciones y un estilo de fiesta que les guste a ellos y a tus invitados. En esta ocasión te voy a enseñar a hacer cuatro diferentes estilos de invitaciones. Dos con un estilo de Mickey y dos con un estilo de Minnie Mouse. Son estas que tengo aquí para que te enamores igual que yo. La verdad es que están hermosísimas, a mí me encantaron desde un principio. Y no te olvides que en mi página de Facebook están totalmente gratis las plantillas, para que tú simplemente pongas tus datos, imprimas y regales a tus invitados, obviamente. Y si te gusta este vídeo tanto conmigo, no te olvides de regalarme un like, comentarme en la parte de abajo con qué otro tipo de temática quieres las invitaciones. Y también de suscribirte y de compartir este vídeo para que la familia Love and Lovely crezca cada día más. Y también no te olvides de visitar mis redes sociales que te las estaré dejando por aquí. Y bueno, sin más que decir, sin estarme aquí tardando una eternidad, vamos a ver cómo se hacen estas invitaciones. Empezaremos imprimiendo la siguiente plantilla donde vienen las siluetas para nuestras invitaciones. Aquí te las dejo, el linkcito en la cajita de descripción para que lo puedas imprimir. Ya que tenemos esto, lo vamos a cortar pieza por pieza. Vamos a tomar cartulina negra o cartón negro, yo voy a utilizar este que es como papel caple color negro. Y para nuestra primera opción vamos a marcar la silueta de Mickey, que obviamente se va a destacar por los pantaloncitos. Y vamos a colocar los pantalones sobre la silueta negra. Obviamente tú te vas ir guiando con el vídeo para saber exactamente a qué me refiero. Vamos a colocar los dos botoncitos. Y así es como de estar quedando nuestra pieza, si te das cuenta ya la armamos súper fácil. Obviamente el pantalón solamente lo tienes que pegar por la orilla. Eso sí, ten presente para que puedas colocar de esta manera tu invitación. Como te digo, tú puedes editar la invitación con el nombre y la fecha de tu fiesta. Para la segunda opción es la silueta de Minnie, que si te das cuenta no tiene los pantaloncillos. Y vamos a necesitar estas piezas, que es un broche maricosa, un moñito de listón y esas dos piezas para la invitación. Primero vamos a colocar esta pieza sobre la silueta para poder perforar. Esto es para que la perforación quede perfectamente y no sobresalga o le falte o quede mala perforación. Y ya que tenemos esta perforación nos vamos a guiar para hacerla sobre la otra pieza. Ahora vamos a colocar nuestro broche mariposa en la pequeña perforación que hemos hecho anteriormente. Como te das cuenta, tú puedes utilizar otro tipo de broche para cerrar la invitación. A mí en lo personal me gusta el broche mariposa porque con este te permite que pueda girar las hojas como se va a ver ahorita. Si te das cuenta, pues se puede girar perfectamente la invitación y se puede ver de otra forma. Y bueno, yo para cerrar la invitación y para que se vea con un mejor acabado, acabado vamos a colocar el pequeño moño de listón. Yo en este caso lo he hecho de color rojo, pero igual depende de los colores que tú hayas escogido. Para la tercera opción vamos a necesitar las siguientes piezas. Como te das cuenta, primero vamos a colocar esta media luna que finge como el vestidito de mini sobre la pieza principal de la silueta. Recuerda que solamente estoy colocando el restor alrededor de la luna para que pueda meter por ahí la invitación y no se quede cerrado ese pequeño hueco. Para hacer el moño vamos a necesitar la pieza principal que es esta, que vamos a juntar las dos orillas en el centro de la pieza. Ya que tenemos esta pieza armada, vamos a tomar la más pequeña y la vamos a colocar sobre el medio para que las dos esquinas se puedan juntar bien y no se despeguen después. Aquí tú puedes utilizar listón blanco, listón en barra, silicón, lo que más se te acomode. Para finalizar vamos a colocar esta pieza sobre la pieza más grande del moño y verás que ya el moño ya tiene forma. Y así es como nos queda el moño, que este lo vamos a colocar en la base, en la silueta de color negro, en la parte de arriba entre sus dos orejitas. Fíjate muy bien en acomodarlo que quede derechito. Y después simplemente cortamos la invitación. Esta me gustó porque tiene como que onditas y se ve súper cool. La verdad es que está súper sencilla, tú igual puedes cambiar el moño por uno de foamy o de... Para la última opción necesitaremos estas dos piezas que es el guante de Mickey. Y fíjate muy bien que al recortarlas la silueta quede bien aparejada con la de abajo para que esto dé un mejor acabado de la invitación. No vaya a ser que el corte es más grande una que otra. Y yo voy a necesitar este remache. En esta ocasión igual puedes ocupar el broche mariposa o simplemente una grata. Alineamos bien las dos partes de la invitación, colocamos el broche hasta que quede marcado. Y yo en esta ocasión como no tengo un sacavocados ni tampoco la herramienta que me sirve para hacer este tipo de inserción, primero voy a hacer una perforación con la perforadora, voy a hacer varias hasta tener el agujero adecuado. Voy a insertar el pequeño remache y después con ayuda de las tijeras o con un material más pasado voy a pegar el remache para que las esquinas de atrás queden bien pulidas. Si te das cuenta ya quedaron enterradas y ya no se mueven y ya no sobresale lo de remache y ya se puede girar perfectamente la invitación. Me encantó el acabado con el remache. Si te das cuenta es un mejor acabado, un acabado un poco más profesional. Espero que te hayan gustado estas cuatro ideas. Dime aquí en los comentarios cuál fue tu favorita. A mí la verdad tanto las de niño y niña se me hacen muy preciosas porque son personajes Mickey y Minnie que a los niños les encanta, les gusta. Espero que a ti te gusten igual que a mí. No se olviden de arreglarme un like y de suscribirte a mi canal. Y nos vemos próximamente con los videos navideños. Adiós. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Gracias por ver el video.